¿Eso es un carro? Sí, señor. Bueno, sobre las 11 y cuarta de la noche del día de ayer se presenta una avenida torrencial en jurisdicción del municipio de Quetame, exactamente en la vereda Naranjal. Esto debido a que se genera una acumulación de agua, lo cual afecta varias viviendas de este sector. En este momento los cuerpos operativos están iniciando actividades, estuvieron toda la noche trabajando. Agradecemos el apoyo de bomberos, de Policía Nacional, de nuestro gobernador Nicolás García. La idea es reiniciar ya en pocos minutos con la actividad de búsqueda y poder extraer los cuerpos. ¡Suscríbete al canal!